Son siete sensuales No, yo no quiero dejar terminar la poesía Yo no quiero mirarte como una máquina fría Que se programa así como un computador No, yo no quiero tener tu cuerpo solamente Que se entrega a mí, corresponde inocente Intentando vivir un videojuego de amor No, no me voy a embarcar en tu nave vacía Yo no quiero amarte solo por un día Yo no quiero tenerte y olvidarme de ti No, yo no voy a jugar ese juego obsceno Yo no quiero probar de tu dulce veneno Y morir de placer en una noche más Le dicen Eros, el dios del amor Y no, yo no quiero tener tu cuerpo solamente Que se entrega a mí, corresponde inocente Intentando vivir un videojuego de amor No, no, no me voy a embarcar en tu nave vacía Yo no quiero amarte solo por un día Yo no quiero tenerte y olvidarme de ti No, yo no quiero tenerte y olvidarme de ti No, yo no voy a jugar ese juego obsceno Yo no quiero probar de tu dulce veneno Y morir de placer en una noche más Dulce y atrevida, que ilusión más loca Dulce y atrevida, que ilusión más loca Dulce y atrevida, que ilusión más loca Es amor a lo adivino Yo no me puedo explicar Cómo me suceden estas cosas Dulce y atrevida, que ilusión más loca Es dulce y atrevida, la ilusión que me provoca Dulce y atrevida, que ilusión más loca Anoche soñé contigo, que experiencia más sabrosa Dulce y atrevida, que ilusión más loca Me enamoré de tu pelo, de tu cuerpo virginal Y de tu linda boca Dulce y atrevida, que ilusión más loca Yo quiero ser quien camina contigo Yo quiero ser quien te arrulla en la cama Yo quiero ser quien te abraza y te aprieta Te besa y te ama Yo quiero ser tu pecado más puro Y quiero ser tu ilusión prohibida Esa ilusión tan divina, tan loca Dulce y atrevida Dulce y atrevida Dulce y atrevida